Tenemos con nosotros a María Virginia Borga, ella es licenciada en nutrición. En este caso nos va a dar a nosotros las buenas noches y nosotros le decimos buenas madrugadas de alguna manera, porque estás en Alemania, Virgi. Así es, acá son exactamente las 1 y 10 de la madrugada. Bueno, muchísimas gracias por hacer este esfuerzo. Bueno, contanos antes que nada, ¿qué es lo que tenemos que saber al elegir una dieta? Sí, a ver, como dijiste vos, todos los años esto va incrementando, o sea que esto habla de una preocupación de los ciudadanos de alimentarse bien también, ¿no? La industria también capta de eso y empieza a haber una oferta de distintos tipos de productos, distintas dietas. Como siempre hablamos, cómo se hace una dieta completa, balanceada, equilibrada, nutritiva también, es que tenga todos los componentes. Como bien decías antes, muchas de estas dietas, milagrosas si se quiere, por ahí restringen, restringen algún alimento, restringen algún tipo, algún grupo de alimento, por ejemplo los lácteos o las carnes. Y el problema es que después empiezan los déficits, ¿no? Pero esto habla de una preocupación de todos los ciudadanos, incluso lo que pasa en casa. Hemos hecho notas hablando de cómo alimentarnos, de cómo alimentar a los niños en la época escolar. Esto es una preocupación. Y el por el peso y la obesidad es una preocupación a nivel mundial. A ver, antes que nada vamos a aclarar, ninguna dieta es mágica. El sacrificio hay que hacerlo. Hay que tener perseverancia y el milagro lo tiene que construir uno mismo. Uno mismo tiene que comprometerse a hacer cambios de vida, cambios de estilos de vida, que sean más saludables. Porque no es solamente la dieta, sino también hacer ejercicio, tener una vida, digamos, no fumar, evitar tomar alcohol, tener una vida saludable. Súper, súper acompañado por una dieta que sea equilibrada, como dijimos anteriormente. Estas dietas milagrosas por ahí pueden ser hasta perjudiciales. No las puede realizar todo el mundo. Y justo esta semana hicieron algunas encuestas de ¿hiciste alguna dieta alguna vez, una dieta de moda? Que son este tipo de dietas que surgen porque una famosa dice que la hace o porque se promocionan. Y lamentablemente muchos dijeron, sí, en algún momento caí en este tipo de dietas. Y como decimos siempre, todo lo que es la alimentación, lo que comprende la alimentación tiene que ser personalizado. Porque uno a veces trabaja, trabaja en el exterior, o trabaja dentro de una oficina. No es lo mismo las necesidades calóricas que tenemos de acuerdo a nuestra edad. Si uno está, por ejemplo, transición de embarazo. En esas cuestiones hay que tener bastante cuidado. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estos polvitos? Algunos que son bloqueadores de carbohidratos, otros que prometen inhibir el apetito, algo que entiendo que no debe estar bueno tampoco. Pero, ¿realmente pueden cumplir esa función? No, incluso hay un polvo bastante conocido que llegó a la justicia. El año pasado la justicia, digamos, condenó de alguna manera este tipo de productos porque ofrecían este tipo de milagros y si uno le colocaba ese polvo se disminuía la absorción. Es una, para decirlo rápidamente, y esto, por ejemplo, es totalmente falso. No hay ningún polvo, no hay ninguna sustancia que pueda hacer de que uno ingiera menos algo. Si uno come pastas, el cuerpo va a asimilarlo. Y esto es natural porque nuestro cuerpo está preparado para preservar la vida, justamente. Si nosotros no absorbemos los nutrientes, a largo plazo o mediano plazo ya estaríamos en un problema de nutrición y después ya no conseguiríamos seguir viviendo, digamos. Entonces, nuestro cuerpo está preparado justamente para eso. Virgi, ¿qué pasa con las dietas que están basadas en las calorías? Porque sabemos que las calorías pueden ser iguales, pero no el componente nutricional de cada uno de los alimentos. Capaz que una manzana y un alfajor tienen la misma caloría, pero no ingerimos lo mismo. Exacto. Tal cual como vos decís, no siempre, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, un chocolate puede tener 100 calorías y una manzana, como decís vos, tiene 100 calorías. Pero la manzana tiene fibra, aporta otros nutrientes, nos dan saciedad, una mastica. Entonces, eso nos va a llenar mucho más. Lo otro nos aporta solamente calorías vacías, que decimos nosotros cuando consumimos azúcares o alimentos ricos en grasa. Solamente nos aportan calorías, no nos brindan ninguna sustancia nutritiva, digamos, buena para nuestra nutrición. Solamente nos reconforta en algún momento. Esto lo podemos comer, sí. Cuando eventualmente, ocasionalmente, decimos, bueno, voy a comer un chocolate, algo distinto. Pero que no sea una habitualidad. El problema está acá en la frecuencia en la cual nosotros consumimos este tipo de alimentos. Y siempre hay alguna dieta nueva que sale, por ejemplo, la paleodieta, la dieta... Siempre hay distintos nombres que aparecen. Todos los años aparece un nombre distinto. Bueno, esto siempre es tener... Hacer la consulta con el médico, con el nutricionista, principalmente para tener un plan alimentario adecuado para nosotros. Y no todo para... Para todos es lo mismo. Claro. Y aparte... Eso es fundamental. Digo, eso es fundamental. Partamos de ahí. No cualquier persona puede hacer la misma dieta porque no le va a funcionar de la misma manera. Y todos somos distintos. Tenemos un cuerpo distinto. O sea, que de ahí para abajo. Tenemos un cuerpo distinto. Hacemos distintas actividades. Vos haces mucho... Hacés, por ejemplo, ejercicio, te hablan las redes. Y eso, seguramente vos necesitás otro tipo de dieta distinta a la que tiene otra persona que no hace el mismo esfuerzo que vos todos los días. Entonces, eso sí. Siempre todo esto tiene que ser personalizado. Y lamentablemente, todos los años aparece una nueva dieta distinta y con los nombres más variados. Por eso, por ahí me dicen, estoy haciendo la dieta tal. O hice la dieta y tengo que buscarla porque realmente aparece siempre algo nuevo, algo distinto. Obviamente, esto es una preocupación. Como decimos todos, esto es una preocupación no solamente de los estados, sino también en casa. Que vemos, por ejemplo, que uno de los niños tiene obesidad o sobrepeso y nos preocupa y tratamos de buscar una solución. Pero no la vamos a encontrar en internet ni en ningún otro lado, sino sí consultar con un profesional. Virgi, algunos consejos que nos puedas dar para pasar el invierno que comienzan a descender las temperaturas y parece que, bueno, en realidad necesitamos ingerir un poco más de calorías como para pasar el invierno sin engordar o incluso, bueno, algunas personas que necesitan o quieren bajar algunos kilos. ¿Cómo se hace? Bueno, me estuvieron comentando que hace mucho frío ahora en Santa Fe, estas semanas, mucho frío. Así que la recomendación es alimentos que se consumen con cuchara. O sea, más sopas, que ahí podemos poner todas las, podemos colocar todas las verduras que se nos ocurran, que tengamos a mano. Sopas, más guisos, más alimentos calientes. Recordemos siempre que en el invierno no es que necesitamos más calorías, porque está también ese mito de que porque hace frío yo necesito más calorías para dar calor a mi cuerpo, sino que necesitamos comer más caliente. Claro. Ahora no voy a elegir tanto las ensaladas, sino más las verduras cocidas. Por ejemplo, las legumbres. Las legumbres van con sopas, van con guisos y son nutritivas, aportan mucha fibra alimentaria. Así que la recomendación es alimentos y comidas calientes. Sí, la fruta por ahí dejarla afuera de la heladera, cosa de que sea más fácil de consumir, no esté tan fría. Se me ocurre. Sin duda. Y después, por ejemplo, lo que se puede hacer ahora también es, hay ciertas frutas que uno les puede cocinar. Y se puede hacer una compota o las manzanas al horno. Yo les recomiendo. Pero es riquísima solamente colocar la manzana en el horno. Eso se cocina y ya la fruta es distinto cuando uno la come tibia. Pero seguir consumiendo este tipo de productos y alimentos, pero, digamos, de manera caliente. Perfecto. Buenísimo ese dato. Virgi, como siempre es un placer escucharte. Queremos saber por qué te tenemos tan lejos en este caso. ¿Qué estás haciendo en Alemania? Estoy en Alemania porque quedé seleccionada para hacer un máster en salud global. Así que ahora estoy precisamente en Bonn. En este momento estoy solamente estudiando alemán. Estoy con el inglés y el alemán. Hablo todo el día en inglés acá. Y estoy estudiando alemán. Y en septiembre empiezo la maestría en salud global. Bueno, así que cuando vuelvas te vamos a tener más profesional todavía de lo que ya eras. Así es. Y bueno, vamos a ver si... A ver, en lo que es salud global se van a tratar en esta maestría distintas problemáticas dentro de la salud global, como las epidemias, incluso la del COVID. Pero también la epidemia global que tenemos, que es la obesidad y el sobrepeso. Así que seguramente vamos a llevar más información cuando regrese. Bueno, va a ser un placer como siempre, Virgi. Te damos las buenas noches. Te dejamos que vayas a descansar. Y gracias por este contacto y por contarnos un poquito cómo podemos ser y estar más saludables. Un placer como siempre. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.